En el caso de que los gastos gubernamentales sí causaran devaluación o inflación, habría dos posibilidades para resolverlo. La inflación es equivalente a un impuesto plano sobre el dinero. No importa si el valor del dinero se devalúa en un 20% o si el gobierno nos quita con impuestos un 20%, el efecto en nuestro poder adquisitivo es el mismo. De esta manera, la inflación en lugar de impuestos podría ser políticamente aceptable con tal de que sea debidamente empleada. El gobierno podría contrarrestar la inflación recordando impuestos y eliminando este dinero del mercado. Así reduciría el suministro de dinero y restauraría su valor. Para controlar la deflación, la caída de precios y sueldos, el gobierno sencillamente gastaría más dinero. Con la ausencia de la creación de dinero de deuda, el gobierno tendría más control del suministro del dinero del país y el público sabría a quién echar la culpa. Los gobiernos ascenderían y caerían según su capacidad para conservar el valor del dinero. El gobierno dependería de los impuestos como ahora, pero los impuestos llegarían mucho más lejos, ya que ninguna parte de ellos se gastaría en pagar intereses a los banqueros. No podría haber ninguna deuda nacional si el gobierno sencillamente creara el dinero que necesita. Nuestro perpetuo servicio a los bancos pagando la deuda dejaría de existir. Lo que no nos han enseñado es que democracia y libertad son, de hecho, una forma ingeniosa de dictadura económica. Mientras toda nuestra sociedad dependa de un suministro de crédito bancario para sus necesidades monetarias, los banqueros serán quienes deciden quién tendrá el dinero que se necesita y quién no. No, 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 no. No, no, no. Não, no, no, no. Poca gente hoy en día sabe que la historia de los Estados Unidos ha sido en su mayor parte la lucha por liberarse de los bancos europeos. Esta lucha llegó a su fin en el año 1913 cuando el presidente Wilson ratificó el acta de la Reserva Federal, permitiendo así al cártel de banqueros internacionales controlar el dinero de Estados Unidos. El poder de Estados Unidos este sistema está profundamente integrado. También lo está el silencio del tema entre los medios de información y en la educación. Hace años un primer ministro canadiense hizo una encuesta entre centrales de personas, no economistas, especialistas altamente formados y personas de a pie. La encuesta reveló que ni un solo encuestado tenía un conocimiento preciso de cómo se crea el dinero. De hecho descubrió que hasta los empleados bancarios ni siquiera habían contemplado alguna vez el asunto. ¿Y tú? El sistema moderno de dinero como deuda nació hace más de 300 años cuando un decreto real otorgó al primer banco de Inglaterra el poder de emitir recibos de oro fraccionales con un modesto porcentaje de 2 a 1. Este porcentaje fue sólo el principio, el primer paso. El sistema ahora es global, crea cantidades de dinero sin límites desde la nada y tiene a casi todos los seres humanos del planeta encadenados a una cadena de deuda que nunca puede ser pagada. ¿Pudo haber ocurrido todo por accidente? ¿O es una conspiración? Evidentemente algo muy gordo se está jugando aquí. 1-7-7-5-8-8-8-9-0-0-0-3-6.0 2-9-0-0-0-0.00 se está jugando aquí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video